Entiendo bien tu historia Tienes las manos y empiezas otra vez Y a mil te respeto Aunque no se te ve Todo el día en el trabajo no te da para comer Currando para el cesto está borrado, es muy cabrón No paga horas extras si defrauda un montón Tienes que aguantar Tus hijos te van a apreciar Nunca vaya atrás No pierdas de vista tu clase social El trabajador, el trabajador Todo el día muteado, el trabajador A lo largo de los siglos Se ha pasado un poco Si no nos da derecho No tenemos que coger Te pesan y amenazan Te cosen a impuestos Si no haces lo que quieren Te tiran de tu puesto Tienes que aguantar Tus hijos Tus hijos te lo agradecerán Nunca para atrás No pierdas de vista No pierdas de vista tu clase social El trabajador, el trabajador Todo el día el trabajador Todo el día muteado El trabajador El trabajador El trabajador El trabajador Tienes que aguantar Tus hijos te lo agradecerán Nunca van a dar No pierdas de vista Nunca se es social El trabajador El trabajador Todo el día munteado El trabajador El trabajador El trabajador Toda la vida munteado El trabajador El trabajador El trabajador Todo el día munteado El trabajador El trabajador El trabajador El trabajador Toda la vida munteado El trabajador 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 Gracias.